Las opciones de imagen te permitirán personalizar y editar tus imágenes a tu gusto. Primero, agrega la imagen a tu página a través de Agregar. Imagen. Elige una opción. En Opciones de imagen, puedes cambiar la imagen o puedes simplemente escoger una de aquí. Puedes cargar tu propia imagen desde aquí. O haz clic en las imágenes gratis de Wix. Elige una y haz clic en Cambiar imagen. Ahora, podrás personalizar aún más la imagen, seleccionar la dimensión de la imagen e incluso editar la imagen aquí. Puedes cambiar la orientación de la imagen, los colores, añadir efectos, filtros, texto, pegatinas y más. Cuando hayas terminado de editar la imagen, haz clic en Guardar. Y recuerda que siempre puedes volver a la imagen original desde el enlace aquí. Aquí puedes agregar un título y Alt Text, relevante a tu sitio. Esto te ayudará con el SEO de tu sitio. También puedes agregar un enlace a tu imagen aquí. Y por último, puedes cambiar el estilo de imágenes desde aquí para personalizar la imagen incluso más. Y eso es todo. Agrega imágenes a tu sitio. Agrega imágenes a tu sitio.